En tu boca yo quiero soñar, en tus manos soy amor muy descendible, en tu mente soy amor impredecible, voy a amarte, yo te quiero amar, voy a darte todo lo que te doy, mi amor es amor. En tu boca yo quiero amar, voy a darte todo lo que te doy, mi amor es amor. En tu boca yo quiero amar, voy a darte todo lo que te doy, mi amor es amor, voy a darte todo lo que te doy, mi amor es amor.